Primero, quiero mandar un fuerte saludo a la comunidad que nos ve en Texas, que cada vez es más, y desde Texas nos mandan este reporte, le mandamos un saludo ahí a Susana, nos mandaban este reporte, a Lili, sí, Susana, sí, Susana, aquí se pone, este, Lili y Susana, no sé por qué se ponen los nombres, pero es Lili y Susana, este, le mandamos un fuerte saludote, porque nos manda una serie de reportes que, pues bueno, ya estuvimos indagando, es un virus que está afectando a 600 niños, que, pues, es un virus que se da en invierno, normalmente, o sea, los casos de este virus se dan en invierno, vamos, no es un caso de un virus nuevo ni nada de eso, pero, según el reporte, este tipo de virus solamente se ve en invierno, y ahorita se vino un boom, un brote de 600 casos en pequeños, que han parado en hospitales al norte de Texas, esto no es en todo Texas, esto es allá para Dallas, ¿no? Exactamente, la doctora y neumóloga del Instituto Centro Médico Children's en Dallas, le explicó que este virus, que se llama virus respiratorio sincial, o RSV, por las siglas en inglés, pues es un virus muy común, como dice Pepe, en invierno, y generalmente afecta a los niños más chiquitos, menores de dos años, ahorita, como se ha dejado de usar el cubrebocas, pues se ha dado un boom de estos casos, hay 400 niños ahorita hospitalizados, en las últimas dos semanas, en el Centro Médico Children's, 400 ahí, y 204 en el hospital Cook Children's en Fort Worth, y este no es el único caso, ¿no? En Nueva Zelanda también están teniendo un pico bastante fuerte, de niños chiquitos, que están enfermos ahorita, de enfermedades respiratorias, por lo que ellos le dicen, pues es el cobro, ¿no? Por estar usando tanto tiempo, cubrebocas, por estar encerrados en la casa, y porque de repente se abandonan las medidas. Hay que comentar que este virus, el VRS, es un virus que afecta más a niños pequeñitos, en los niños grandes, o sea, vamos, niños de, 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 bueno, tres, cuatro, cinco para arriba, ya, y si están sanos, no les afecta. A los adultos también, los síntomas son leves, pero cuando rondan los dos años, dos años por ahí, ahí es cuando pueden, este, afectarles más. Entonces, pues, llama la atención, es un virus respiratorio llamado sincicial, sí puede afectar a adultos, pero normalmente no, no, no afecta mucho, o a los niños ya más grandecitos tampoco. A los bebés, o a los niños de dos años, más o menos, pues, sí es más, este, riesgoso. Los síntomas, ¿cuáles serían? Serían, nariz que moquea, disminución de apetito, tos, estornudos y fiebre. Ok, nariz congestionada, gotea, tos seca, fiebre, dolor de garganta, estornudos, dolor de cabeza, no sé si diarrea ya de una vez, ¿no? No, no la dejan ahí. No, no la dejan ahí. Este, en casos graves, a ver, en casos graves, ¿cuáles serían los síntomas? Serían fiebre, tos intensa, civilizaciones al respirar. Es que sería como el pillidito, el pillidito. Si ven también que se les hunde, que se les ven las costillas, están jalando aire, están intentando agarrar aire. Eso también es un síntoma de precaución. De hecho, pues tienes que, respiración rápida, dificultad para respirar, que es lo que dije ahorita, sobre todo cuando están acostados. Por eso hay que mejor tenerlos sentados o acostados con inclinación. A color azulado en la piel, obviamente eso ya es una falta de oxígeno, pues, fuerte. Bueno, este, también hay que estar atentos con los lactantes, con los bebés pequeños, cuando, por ejemplo, comen mal, cansancio inusual, como letargo, irritabilidad, tos, que también, pues, son parte de los síntomas al principio. Entonces, hay que estar muy atentos, sobre todo la gente que vive en esa zona, por alguna razón se ha dado este brote. Me llaman la atención, porque, pues, en estos tiempos, pues, yo, yo quiero pensar que la gente se cuida más, aunque ya sabemos lo que está pasando en Texas, que, pues, las medidas, ¿no? Les vale, pero, este, pues, bueno, son muchos, son muchos casos. Me parece curioso que en una fecha que no corresponde se dé este brote. Habrá que estar atentos y revisar si esto no está pasando en otras partes de Estados Unidos o del mundo. Mientras tanto, ahí en Texas tienen esta bronca y, pues, estaremos detallando más sobre, sobre este asunto. ¿Qué más? Pues, bueno, ahora vámonos a la India. La India reporta por primera vez un caso, un fallecimiento de la gripe aviar, la cepa H5N1, en un niño de 11 años que desafortunadamente fallece en el Instituto Panindio de Ciencias Médicas en Nueva Delhi. El niño ingresó al hospital el 2 de julio con fiebre y tos y, obviamente, pues, crean lo que todo el mundo cree, que era COVID. Le hacen la prueba, sale negativo. Bueno, se hacen otras pruebas hasta que dan que ese niño tiene, pues, gripe aviar. Esta es el primer caso de una persona en la India que fallece por este. Y, generalmente, y afortunadamente, no se contagia de persona a persona ni, la única manera que una persona se contagie es que tenga contacto con un ave con gripe aviar. Bueno, aquí está el medio que lo reporta, es The Time of India, ¿no? Ahí, pues, bueno, esto lo reportan el día 22, 21 de julio, el día de ayer. Este, digo, nomás para que vean cuál es el medio que lo está, lo está, este, sacando allá en aquel país, ¿no? Es un tema, pues, que hay que estar atentos. Ya hemos visto cómo ha habido algunos con gripe, otros tipos de gripe aviar que han afectado en Rusia, ¿no? Hace poquito contamos unos casos de unos chinos, también en áreas rurales, en áreas donde la gente tiene contacto directo con las aves de granja. Y en esta ocasión no me queda claro si el niño estaba, este... Pues, lo más seguro, hace unos, a principios de este año, hubo un brote de gripe aviar en la India, en 14 estados del país. Este, y pues sí, o sea, sí, tanto en aves de correr como en aves silvestres. Este es el problema de la gripe aviaria, por lo que la gente le saca tanto la vuelta, la OMS y todo esto, es porque, pues, cómo controlas a las aves que son migratorias, las que se mueven, ¿verdad? ¿Cómo las controlas? No las puedes controlar. Entonces, estas son las que llevan la enfermedad muchas veces, pues, donde ven, por ejemplo, los cuervos ven que las gallinas les dan de comer y, pues, ahí van, ¿no? Y se apalancan. O sea, entonces, pues, es algo muy complicado de controlar, ¿no? Sí, así es. Por otro lado, Christine Lagarde, pues, ha alertado también de un posible freno a la recuperación económica por el tema de la variante Delta. Ya se ha visto, ha habido reacciones, ha habido señales tanto en el tema de la bolsa de valores como, pues, incluso hasta en el tema cripto hubo algunos ajustes por ahí o algunas caídas. Este, pues, los países que están al límite en deuda o en desempleo son los países que potencialmente puedan tener un problema más fuerte. Pero, pues, la presidenta del BCE ha reconocido que el efecto, pues, de recuperación, porque empezó muy potente. O sea, las bolsas empezaron gane, 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 gane. Empezaron a decir, pues, que los países van a, bueno, muchos países van a tener un crecimiento importante este a 2021 y, de hecho, hasta ahorita, pues, han sido los números positivos. Pero, pues, esta ola como que está poniéndole un freno a este crecimiento económico. Entonces, pues, la advertencia creo que sí es posible, ¿no? Exactamente. Y obviamente, parte de la recuperación depende del turismo, de la hostelería, el sector de servicio, de la que se depende mucho para que esto mejore. Pero, desafortunadamente, si vemos que va aumentando la ola, habrá cierres, ¿no? Se ve complicado que no se vayan a hacer. O, al menos, se limita el apogeo y ya con eso, pues, se frena un poco la recuperación. Exactamente, exactamente. Pues, ¿qué más? Pues, bueno, ahora vamos a Estados Unidos hablando de inflación y todo esto. Porque Estados Unidos va a mandar otro cheque de estímulo, esta vez de 1.400 dólares. Van a ser 2.2 millones de cheques, lo que da un valor total de 4.000 millones de dólares. Por alguna extraña razón, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ha dicho que estos estímulos, porque ha sido duramente criticado y se ha dicho, pues, que este dinero genera inflación, ¿sí? Vamos, que el dinero pierde un poco de valor. Él dice que es lo contrario. No explicó cómo hizo el cálculo, pero él dice que es lo opuesto, que esto ayuda a que no haya inflación. La idea de los gobiernos cuando dan dinero no es nada más dar dinero y ya, sino que la idea es que estimule la economía. ¿Cómo? Pues, haciendo que la gente vaya y compre más. El problema, por lo menos, del 2020, cuando daba dinero Trump, es que todavía, pues, había muchas restricciones. Entonces, pues, el dinero casi todo lo guardaban o hacían compras online, ¿no? Sí hubo un boom de compras online, pero, pues, no funcionó tanto, no se reactivó tanto la economía. Vamos a ver si en esta ocasión este estímulo, pues, ayuda, pero, pues, la crítica ahorita es, este, pues, bueno, generas una inflación, ¿no? Este, y, bueno, algunos de ustedes nos han comentado desde California o desde varias partes de Estados Unidos que hay personas que, pues, con estos estímulos se han confiado y han flojeado, digamos, ¿no? O sea, que no han querido buscar mucho, mucha chamba, ¿no? Que entre las ayudas que da el gobierno y estos estímulos, pues, básicamente con eso se la llevan y prefieren, pues, no ponerse a producir o a trabajar, ¿no? Entonces, digo, ese es un tema que yo creo que habrá algún sector de la sociedad que sea así, pero realmente yo no sé, no creo que la mayoría vaya a actuar de esta manera. No sé qué piensen, pero, bueno, entre lo que decía ahorita el Banco Central Europeo, esta lagarte, o la, sí, esta señora, entre lo que dice, entre las acciones que toma Estados Unidos, pues, preocupa que haya esta desaceleración o que se vaya a disparar un tema, pues, de crisis en pleno momento de recuperación. Exactamente. Y, bueno, ya este es el último cheque que se va a enviar. Ahora, hay 26 estados que ya se dieron a la baja en la cuestión de la ayuda a desempleo, que se daban 300 dólares semanales a personas que no tenían empleo. Ya, de tiro no. Ya se va a detener esto en estos 26 estados. La tasa de desocupación o desempleo ahorita se encuentra en el 5.9 en Estados Unidos, pero el promedio previo a la pandemia es de 3.5. O sea, todavía está un poquito alto. Un poquito alto. Bueno, pues, vamos a otra información, a otro tema.